Y yo tengo la esperanza de que este fallo sea histórico en el sentido de que abra las puertas para una democracia con república, es decir, una democracia con república donde las instituciones funcionen, donde el Parlamento no sea una escribanía, donde la justicia no sea agredida permanentemente por cadena nacional y donde los corruptos vayan presos. Así que toda mi esperanza, se pueden hacer muchísimos comentarios con respecto al fallo, pero el principal, mirando al futuro SS y mirando para atrás, agradecimiento a, por un lado, creo que los dos antecedentes son la denuncia de Javier Iguazel de Vialidad y la primera denuncia por la asociación ilícita que firmó e impulsó la doctora Carrió y que tuve el honor de firmar. ¡Gracias!